¡Hola! Bienvenidos a un nuevo programa de Cultura Stream. Está acá su conductora, reunida como siempre con sus panelistas, la Vale y el Sami. Y esta vez contamos con dos invitados. Por un lado tenemos a Lorena Miki y a Sebastián Cáceres. Si se pueden introducir a nuestros seguidores, por favor. ¿Usted o empiezo yo? Oye, gracias por la invitación. Primero, muy feliz de estar acá con ustedes. Y yo soy periodista, ñoño, no sé qué decir. Somos todos ñoño acá. Somos todos ñoño. Y con Sebastián estábamos ahí hace rato a cargo de los eSports en TNT Sports. Ah, o eSports, TNT eSports. Un gusto recibirlo, gracias por venir. Sí, así que ahí mi compañero, otro capo. Bueno, me sumo también, muchas gracias por habernos invitado. También como una Lore de periodista, varias facetas. He trabajado en el mundo del deporte, que está muy conectado con los eSports. Me encanta la cultura pop. En la previa estábamos hablando incluso de algunos animes, algunas películas por ahí. El detrás de cámara estuvo acalorado. El detrás de cámara, sí. Bueno, no, Miki sabe que mis opiniones a veces son un poco aspirantes. No, yo he peleado harto con Sebastián, voy a confesarlo aquí. Yo he peleado muchas veces con Sebastián, sobre todo porque yo soy muy marvelita. Y este bien y me critica cosas y yo me... No eres marvelita. Oh, ya empezamos. Changchi me encantó. Ah, ya. Estamos de acuerdo. Pero me destruyó otras cosas y yo, cállate Sebastián, es súper buena, cállate Sebastián. Y después empezamos el programa, hola Sebastián. Dios, era cállate Sebastián. Disclaimer, intentaremos no pelear, no prometemos nada. No prometemos nada. No prometemos nada. No prometemos nada. Bueno, el día de hoy nos convoca varios temas, principalmente, bueno, ya llevamos dos años, porque lamentablemente aún no se puede decir que se ha terminado oficialmente, en pandemia. Y en donde ha cobrado mucha importancia un rubro que antes, si bien era importante, no había tenido este como auge que tuvo tan repentino, que es el mundo del entretenimiento en general. La serie, las películas, los videojuegos, etcétera, etcétera. Bueno, a todos estos días el Disney Plus Day. Sí, por cierto. Lo invitamos a seguirnos en ArrobaCulturaStream. Ahí abajito siempre está el Instagram. Bueno, en algún minuto habrá. ArrobaCulturaStream en Instagram. Ahí subo todo lo que es posts e historias de las noticias. Estoy un poco atrasada con el tema ahí en el Plus Day porque va a mormorreado, pero hoy día va a estar todo subido. Va a estar todo subido y hoy día nos va a tener que escribir ahí. Y bueno, en cuanto a los eSports en pandemia, quería preguntarles a ustedes dos que se dedican más a eso, ¿cómo fue el cambio de los eSports en la pandemia? ¿Qué cambios tuvieron que hacerse para poder seguir haciendo las competencias? Porque imagino que no todos se pueden hacer en formato online, a lo mejor, o sí. Yo creo que todos se pueden hacer en formato online. Esa es la gracia y creo que ahí la gente se dio cuenta en pandemia. De hecho, pensemos que CDF, que yo ya trabajaba ahí poquito antes que llegara Seba, se había hablado mucho de hacer un programa de videojuegos, de hacer ahí alguna cosita, pero todavía no se convencían a la gente que estaba detrás. ¡Boom! No, pues nos tratemos mal a la gente. ¡Por Dios! Seba, tan polémico. Pero Sebastián, por Dios. No, pero cuesta, porque cuesta porque hay gente más tradicional. ¡Tradicional, Sebastián! ¿Pero no decir la palabra con B? No, más tradicional, que no entendía mucho que esto, precisamente se trata de un deporte que mucha gente todavía no entiende que es un deporte. Es como, ¿por qué? Pues si no hacen ejercicio. Y es como, gente, el deporte es donde hay táctica, donde hay técnica, donde hay estrategia. No tiene solo que ver con lo físico. Pero, yo siempre digo que suena súper feo que lo diga así, pero afortunadamente, gracias a la pandemia, se dio esta oportunidad en el canal, porque no había fútbol, estaban los relatores, estaban los periodistas, y era como, ¿qué hacemos? Oh, ¿verdad? Que teníamos un proyecto de eSport y que existe el fútbol virtual. Y ahí con Seba estuvimos trabajando ahí en unos pilotos, haciendo hartas horas ahí para convencer a la gente ahí. Y fue bastante genial porque se dieron cuenta del mundo maravilloso que había detrás y que los deportes electrónicos son tan apasionantes como los deportes ahí que te hacen sudar. No, bueno, lo de la elección igual, ¿te hacen sudar? Sí, también. Sí, también. Definitivamente. Sí, se suda también. Razer según los deditos, de hecho. O te suba el traste igual, cuando lleve muchas horas sentado. No, yo soy de las que moja el mando. ¿Tú moja ahí el mando? Bajo el mando total. También los ojos se secan, hay tanto tiempo en pantalla. Confirmo, y cuando fueron a la Nive Expo, en ese recinto cerrado, de ahí no era imposible. No, era terrible. No, espérate, Juegos Diana, Ahumaba, año 19... Bueno, en Japón, para ser más higiénicos, juegan con guantes en los arcades para evitar cualquier tipo de problema. Nosotros no somos higiénicos. Me consta, fui a Japón y en general son muy, muy higiénicos, en verdad. Aquí nos falta un poco de eso. De hecho, ellos ya tenían como medidas que nosotros recién implementamos como el COVID, pero ellos ya la tenían de manera natural en su día a día. Exacto, como la mascarilla. La mascarilla, sí, vi a muchas mascarillas cuando fui justo un año antes de la pandemia. Yo fui un poquito antes, a Corea me tocó, pero yo creo que por dos semanas no me agarré a la pandemia, literal. No me la traje a Chile, no fui de acaso. Pero es Corea, Corea, estamos en otra parte de la ciudad. No fui paciente cero, no fui paciente cero. ¿Te puedo decir Lore o...? Prefiero Miki. ¿Miki? Soy anti... Voy a decirlo aquí públicamente, y Sebastián se equivocó de repente y yo lo reto. Soy anti-Lore, no me siento identificada, nunca me he sentido identificada con eso. Siempre Miki, entonces. Seba, sí, seba. Miki, que bueno. Bueno, una de las cosas que iba a preguntar, y bueno, justo sacaste el tema, era el tema de cómo se lo tomaron en el canal esto, porque claro, me imagino que hubo oposición, porque incluso no solo la gente más tradicional, para decirles de forma bonita, también he visto gente de nuestra edad, como los que hacen crossfit, esos son los peores. Que no pueden entender que estar sentados con los dedos sea un deporte. Es verdad, cuesta un poquito, porque lo hemos visto ahí con Seba, que hemos tenido tal vez que hacer programas no súper específicos, súper técnicos, para nada. Por el contrario, no hemos dado cuenta que el público que nosotros tenemos en TNT es un público familiar, donde está el abuelito, la abuelita, la mamá, el papá, Don Leo. Yo les voy a contar quién es Don Leo. ¿Quién es Don Leo? Don Leo es mi vecino. Don Leo, saludos. Saludos a Don Leo. Don Leo es mi amigo que tiene 82 años y él es fanático de TNT Sports y ve todo el día el programa. Entonces, de repente, yo me encuentro ahí que Don Leo un día me dice, Lorenita, estaban jugando el otro día Brasil contra Francia y ganaron y después jugaron de nuevo. Y yo, Don Leo, pero es que esos no son monos reales, son monos virtuales, son de los juegos. ¿Cómo? ¿Cómo? Si yo los vi, estaban ahí jugando, me decían. Entonces, ahí yo cuando, con Don Leo, me di cuenta de que hay un público que no necesariamente tiene por qué conocer los videojuegos, pero que sí está ahí y los ve y los disfruta tal como si fueran así. Entonces, ahí yo le dije, Seba, vamos a tener que cambiar el formato y darnos cuenta que nosotros no estamos solo para el nicho, sino que tenemos que extender. Y ahí Seba yo creo que fue maestro en tratar de extender y siempre le habla a Don Leo. No la señora Juanita, aquí para nosotros es Don Leo. Hay un, siempre intentamos buscar un tema de equilibrio, que es hacer contenido sin faltarle el respeto al que es del nicho, al que es más técnico, al que conoce más conceptos, pero también que sea amigable para ese público. Que no caja tanto. Que no caja tanto. O que es más casual. Exacto. Constantemente, al salir por una señal de televisión, estamos intentando educar a la gente que no entiende, pero sin dejar de lado también al que estamos preocupados del juego. Y a veces esa búsqueda es un poco complicada. Igual, más adelante a futuro, todavía no, por el año en que salieron los videojuegos, pero más adelante va a ser común ver gente de esa edad jugar. Sí. De momento son excepciones, como la famosa grandma Skyrim, no sé si alguien la ha escuchado, la abuelita que hace streaming de Skyrim. Sí. Pero más adelante va a ser súper común, porque nosotros crecimos con eso. Hay un equipo de content, igual de abuelitos también. Y el señor que tenía 35 teléfonos que jugaba a Pokémon Go y salía en la bicicleta con todos así. Con todos. Está a dejar total. No sé, señora Maravillosa. Pero creo yo que con Seba, en ese sentido, nosotros llevamos harto tiempo en los eventos. Con Seba nos habíamos encontrado mil veces antes en FestiGames, habíamos bailado el popi popi, porque yo les voy a decir aquí que Sebastián es un capo del Just Dance también. Que baila kawaii. Y nosotras también, nosotras también. Y bailó su vez para que, pero ojo, nunca ha querido repetir su performance del popi popi, que es una de sus favoritas. Así que lo debería de repetir. Qué buen tema. En aquel tiempo trabajaron en una cadena deportiva y la Mickey me hizo bailar el popi popi y después dije, si hay una cámara aquí voy a hacer el hazme reír de la oficina, así que no voy a repetir. Vamos a hacer un todos contra todos acá de popi popi. Puras canciones de vocal, puras canciones hatsunemico. Puro hatsunemico. No, pero es divertido porque siento que es súper rico también trabajar con Seba, que lleva harto tiempo en esto, que nos ha pasado así como que hemos pasado por todas las etapas. Nosotros llegamos al mundo de los ñoños cuando no existían programas. Nosotros, periodistas, tratábamos de buscar el espacio. Incluso hablamos alguna vez, era como, hoy, si tú sabés de algo, dime, hoy, si tú también. Porque yo trabajé en Farándula, trabajé haciendo guiones, trabajé en un montón de cosas. Hoy veía una foto de ese cupé ahí en la calle, sin poder hacer pipí ni nada. Porque así estaba uno en la calle. Y nos costó. Y Seba tiene eso mismo. Entonces, para nosotros también es súper rico estar el día de hoy en un programa así como súper bacana, cadena como TNT Sports, y hablando ñoñedades. Entonces, es rico poder juntar los mundos. Que sea para todos, que sea familiar. A mí me gusta cuando nos mandan fotos y es como, estoy con mi papá viendo el programa y le estoy enseñando de, no sé, de Kitana que hace tal cosa. Y es súper genial que no solo nos dirijamos como a nosotros los ñoños, sino que podamos salir de eso y que nos demos cuenta que es algo súper normal. Que, como ustedes dicen, que ojalá el día de mañana sea tan normal como decir juego a la pelota, juego a los videojuegos. En mi experiencia yendo a Japón, ayer era súper normal. Yo veía, por ejemplo, gente de 80 en el metro leyendo un manga. Y para ellos es normal, la cara como más tabú. De hecho, me da un poco de rabia, por ejemplo, que sé que nadie me va a pedir disculpas, pero yo sufrí de bullying por ser gamer en el colegio, por ser otaku. Y ahora es como moda. Ahora vas a un carrete y te preguntan qué juegas, qué anime estás viviendo. Te enterás que hay gente que es la que se reía de los otakus. Lo mismo que se reía de los otakus. Está viendo a los otakus. Está viendo a los otakus. ¿Qué pasó, amiguitos? Ahí hay que decirle, mira de quién te burlaste vos, Barney. Estoy trabajando de eso. Igual es entretenido compartir también con otras generaciones. Por ejemplo, en mi casa mi papá juega. ¿Ya? Le gusta jugar. Yo soy Nintendera total. Pero veo que te gusta Zelda. En eso no discrepamos. No discrepamos ahí. Mi papá es más de Sony. Mi mamá no cacha nada, pero por ejemplo, se ha visto series de DC conmigo, de Marvel. Y no cachan, pues yo se las voy explicando. Pero apaña. Mi mamá es lo mismo. Apaña, les voy explicando. Las entiende. Pero mi mamá hasta ahora cree que la viuda negra se llama la Marvel. Todavía no hay caso que le diga otra forma. Y dice, mira, ahí está la Marvel. Y yo, ya sí, ya es la Marvel. Y de repente me quería regalar algo. Y una vez fue a la plaza de mi pueblo en una bolera preguntando, no, es que a mi hija le gusta la Marvel. Y como que todo, ya. Y le mostraban, ya Capitana Médica. ¿La Capitana Médica? No, no, no. La Marvel. La Marvel. Y ya. Ahora, así que para que ustedes sepan de ahora en adelante, según mi mamá Yugi, Black Widow es la Marvel. No sé si han visto ese tren de preguntarle a los papás de cómo se llama este Pokémon. Es buenísimo. Muy bueno. Muy bueno. Lo tengo que hacer conmigo más. O cómo se llama este personaje de Smash. Personaje de serie antigua. Me encanta eso. No sé, es que el tema, a mí también me pasa con mi papá principalmente. Por ejemplo, bueno, mis papás están en el sur actualmente. Mi papá me va a ver el programa, así que hola papi. Hola tío. Hola papi, ¿estás bien? Mande quesos del sur. La cosa es que la última vez que fui, me dijo, oh no, como que estaba en el sur. Estaba como cachando en la tele, que tenemos tele nueva. Y me salió la serie de Loki. No sabía que tenía una serie, se había muerto. Y yo como, veamos la serie, vosotros la tenís que ver. Así que ahí nos pusimos a ver, ahí nos pusimos al día. Y estaban mis sobrinos chicos también. Que ellos sí que no entienden nada, pero es como, oh, es Loki. Tiene un muñeco de Loki y todo. Así que. Porque la sagrada del línea del tiempo. La sagrada del línea del tiempo. En mi casa ya es tradición familiar ver todo lo que sé que es el MCU. Marbelito, ¿viste? Hoy en día todo es mucho más transversal. De hecho, en el torneo World at Coma que estamos haciendo ahora, el más joven tiene 17 y el más viejo tiene 38. Hay una cantidad de años importante, de hecho. ¿Lo dirían por tramos de edad o no? No, 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 no. No, abierto todo, público. Ya, porque por ejemplo, un esport que me encanta y que veo siempre el mundial. Bueno, lamentablemente ya dos años sin hacerse el mundial por el COVID. Vuelve ahora en 2022 en Londres. Es Pokémon y ahí lo dividen en tres edades. Sí, ahí es distinto cómo funciona en Pokémon. Sí, por ahí el TSG también y tienen también el... También claro, las cartas. Pero en caso de los juegos está como el Junior, el Senior, el Master. Pero en este caso nosotros apostamos a que los esports son transversales. Queda lo mismo si tú tienes 5 años o si tienes 82, 85, porque puedes jugarlo. Puedes estar en tu casa y esa es la otra. Estás en la comodidad de tu casa, resguardado también. Pero ¿no crees que afecte a la habilidad del jugador? Sí, depende del género. Porque, por ejemplo, el fighting en particular es quizás el género que permite equipos de mayor edad. Daigo Umehara, que es como el ícono del fighting histórico. De hecho, su jugada de quien contra Chun-Li cuando le bloquea el parry fue como uno de los primeros virales de esports en la historia. Que era una EO 2004, 2006, no me acuerdo, hace mucho tiempo atrás. Algún día iremos a una EO. Donde ya era un tremendo referente y hace dos o tres semanas atrás, en el Capcom Pro Tour, ganó una competencia con 40 años. Entonces, que un jugador de esports gana los 40 años, en un género como ese, igual es sorprendente. Contra Strike tiene jugadores que están sobre los 30 años. League of Legends, que quizás debe ser el esport más popular de los últimos años. 25, Yaris, veterano. A Faker ya lo quieren retirar porque dicen que está muy viejo. Depende del género más o menos cómo se puede seguir o no la carrera. Kane Blue River, que es nuestro representante chileno en juegos de fighting, que ganó también una EO en Marvel vs. Capcom. También rodea... Y tiene un stick de oro. Sí, espectacular. Viste, espérate, que los que ganan la EO le dan un stick de oro y Kane Blue River, que ojalá ahí lo pueden invitar un día, que es un capísimo. Un día me mostré yo así como, ay, quiero jugar con esto. Y el otro, no lo toques. Y era como, no, pero un capo. Y es verdad, por lo que dice Seba, que en el fighting por lo menos se da que el rango de edad es mucho mayor. ¿Por qué? Porque nosotros crecimos con esos juegos. En los arcades uno estaba y los que eran más bacanes, yo me acuerdo en mi tiempo, yo iba a escolar, cuando tú 15 años vas a jugar, antes más chica. Pero yo ya en los 15 como que uno se daba cuenta y los oficinistas eran los capos de los fightings. Y era gente de 25, 30 años y tú decías, oh, que son bacanes. Y eran los más grandes. Bueno, yo no alcancé ir a un arcade, pero por ejemplo, como dato freak, ya a los 80, bueno, Atari había hecho ya el primer como torneo. O sea, el 72 fue uno en la Universidad de Stanford, pero más chico, pero otro en el 80 que me hizo el Arturo. Y Don Francisco fue de los primeros que hizo uno acá de videojuegos, fuera del SEO el 80 y tanto. Don Francisco hizo uno. No sé si alguno se sabe el dato, yo no me lo sé precisamente, pero ¿en qué momento pasó a llamarse a Ispo? Porque antes era como competencia nomás de juego. Yo soy sureño, soy de Temuco, me vine a Santiago en el 2006 y en esos tiempos, cuando todavía el Ispo no se conocía como tanto, yo me acuerdo que llegué a una europación, que ya no existe, ya no terminó en nada, pero sí se me dieron muchas oportunidades y muy agradecido con ese grupo. Por ejemplo, teníamos un eSport Chile, eso era el año 2006, así que me imagino que poco antes de eso debe haberse acuñado más o menos el término. Probablemente el primer eSport como tal, que fue transversal y que se puede usar muy competitivo, está entre el Fighting y Counter Strike. Y Counter Strike es probablemente el juego que más años lleva metido en la escena y con una cantidad de espectadores que se ha mantenido constante. A pesar del tiempo que ha pasado, a pesar de los cambios que le han hecho a los mapas, a pesar de las modificaciones del juego, se ha mantenido, ha sido capaz de mantenerse vigente durante mucho tiempo. Porque el LoL, particularmente, el primer Worlds creo que fue el 2003 o 2014, pero cuando ocurrió eso, Counter Strike ya tenía un carrete. Pero ojo, y hay otra cosa que también recuerdo mucho, que es lo que hizo el Pampirap. El Pampirap también, que es una de las máquinas de baile y que a mí me gusta mucho, el Dancing. Se hacían competencias hace mucho tiempo, el Parapara, que yo también estuve muy metida, se hacían competencias donde los chicos viajaban a París en el Pampirap hasta el día de hoy. Andamiro tiene sus representantes en Chile y viajan a Corea a representarnos. Y se hacían las clasificatorias acá, también en un estadio gigante, donde fue la primera vez que baile K-pop, que antigüedad. Como que eran los shows entre medios, porque también, bueno, ahí todo ligado, el Pampirap también trajo mucho del K-pop a nuestro país. Entonces, hay hartas competencias que se desarrollaban, sobre todo, tal vez más presenciales con los tarreos o en los mismos Juegos Viana, donde literal tú te anotabas en una hojita de cuaderno y ahí tú ponías tu look para el torneo y participabas. Entonces, siento yo que es un mundo que lleva mucho tiempo, pero tal vez los medios tradicionales, yo siempre lo digo, no lo habían tomado en consideración. Sí, por ahora ya lo vemos en la tele, como en el caso de T.T. Sport. Tengo entendido que además tienen otros canales, Twitch, YouTube, Facebook también, si no me equivoco. Estamos en todos lados. Estamos en todos lados. Aprovechando también la, ¿cómo se llama esto? La diversificación de los medios de comunicación, también ayuda también a... Hay una sobreoferta también de redes sociales, por saber cuál elegir y cuál está peludo. Y qué contenido vaya dirigido a qué redes sociales, igual es súper importante, porque dentro de estos fenómenos, como le habías dicho, tradicionales, la gente tradicional a veces siente que hay que llevar la tele a YouTube, hay que llevar la tele a Instagram, hay que llevar la tele a Twitter, y no es eso lo que hay que hacer. Cada tipo de red social tiene un contenido focalizado en ciertos tipos de contenidos, y no resulta eso de llevar un noticiero a YouTube. Sí. Hay que adaptarse a las plataformas. Esta pregunta puede que sea media polémica, puede que sea un poco opinión de otra. Es verdad que ya la gente, al menos la gente ya más joven, ¿es verdad que se ve menos tele? O sea, como sentarse a ver la tele. O no es tan así. Pero personalmente, yo siento que, al menos lo que yo consumo, hablo por mi parte, 33 años, es mucho on demand. Como que elijo lo que quiero ver. Es que ahora están las plataformas de streaming, entonces, por ejemplo, me pasa que, al menos nosotros, o la gente que conozco más de mi edad, no sé qué diferencias tenemos. Nosotros somos treintones. Treinta. Veinteañeros. Es como ya, es como puro Netflix, Disney+, Star, HBO, Claro, pero el tema de juego. Cuevana, Animeful. No, pero no. No pirateeo, no pirateeo. Yo soy antipirateo. Pero yo también siempre, pero si no me llega acá a Chile, no tengo ni qué hacer. Oye, pero a mí me pasa que yo mezclo mucho, porque soy de ver muchas series, sí, pero, por ejemplo, de chica, tengo miedo a la afición de ver noticias a las nueve de la noche. Me encanta ver las noticias en la tele. Me encanta, me encanta, me encanta, y la he visto siempre. Y veo teleseries también, soy soda en eso. Igual estoy viendo de mente mega. Oye, Dante, ayer dejó la embarrada. Dejó la embarrada. Oye, ayer anunció la fecha de término. ¡Ay, no vi! 23 de noviembre. El martes, el próximo martes. Subsiguiente. No, ¿por el próximo? No, por el próximo. Ah, ¿verdad? Oye, el Dante. Para mí lo viene el fin de semana. No, el Dante tiene la embarrada. Va a levantar a todos. Están mutando, mutando los medios. De hecho, yo voy a hacer algo muy antiperiodista, muy antiperiodista, que es que yo ya no leo el diario, porque toda la información la consumo a través de Twitter. Sigo muchos medios. Entonces, cuando leo noticias, leo las noticias de los medios que me llegan a través de Twitter. Y los algoritmos permiten que me llegue todo lo que yo consumo. Eso me pasó en mi casa, que me decían como, oye, pero casi que era una ignorante pip, porque no veía las noticias con ellos. Y yo como, es que sí me decían las noticias con ellos. Y como que me metían una noticia, y se las sabía contestar, porque es como, oye, la veo en Instagram, en Facebook, etc. Yo también. Es como, porque el mismo feed te va recomendando. Es cosa de seguir. Todos los canales, todas las radios tienen esas redes sociales. Bueno, hubo diarios que desaparecieron en formato de papel. Como la cuarta, por ejemplo, de los últimos que desaparecieron. Bueno, eso no solo le ha afectado a los diarios. Tengo entendido que los cómics también están sufriendo por el tema de las impresiones. Cada vez se... No transo con eso. Para mí el papel es superior a todo. Sí, yo igual prefiero el papel, pero... Pero puede ser porque somos viejos, Sebastián. Porque a mí me pasa igual. Yo, por ejemplo, tendría cómics. Feliz de tener los cómics que me he leído, o los mangas que me he leído. Pero, oye, yo no tengo ingreso en este visito para hacerlo. Y acá en Chile, o sea, yo lo he visto y son baratitos. No, no son baratos. Yo también soy... La de que fui a Argentina eran baratos, ¿cachai? Y aquí el impuesto... La revistería aguante. Aquí el impuesto al libro, el impuesto al cómic. A todo eso es demasiado. No, sí, yo también soy de la partidaria de leer el libro, de tenerlo en físico, los mangas. Alguna vez coleccionó mangas, pero... Mucha gente me mira raro porque no compro los juegos online. Ah, sí. Es como, quiero la caja y el cartucho o el CD lo necesito. Yo creo que la única vez que empecé a comprar juegos digitales fue para la pandemia. O que fue la vez. O ¿por qué no tienes un PC bacán y listo? Porque quiero la consola, quiero los joysticks. No es tan peludo, ¿entendés? Pero claro, pasa eso incluso con los discos también, que a mí también me pasa. Trato así como con el K-pop, por ejemplo, es como qué cosa más linda que consumir los discos que vienen con fotos. Ahora volvieron los vinilos. Sí, también. Una cosa que quiero empezar a coleccionar. Y ojo, los cassettes también los están vendiendo igual. Esos los tengo de antes, así que... Yo nunca los pote, así que tengo una caja gigante. Ahí con mis cassettes de Spice Girls, de Patrick Boys, ahí de todo. Pero claro, es complejo, pero yo siento que, claro, vamos mutando cada vez más para el formato digital. Y esto ya es de colección, porque claramente uno cuando compra, vamos a ser sinceros, yo compré un disco y yo no lo reproduzco jamás. Lo encuentro bonito y todo, pero lo reproduzco de Spotify. ¿Para qué vamos a andar mintiendo? No sé ustedes. No, yo sé más de escuchar ahí. No compro discos, sé más de escuchar del teléfono. Yo tengo mi colección de... Bueno, en la época no se nota mucho. Pero yo era como de jarkorita, mea punky. Yo tenía mi colección de discos ahí también. Ahora es más kawaii. Ahora es kawaii. La imagen no la puedo computar de verdad. Revisa su Facebook y las fotos antiguas. Revisa mi Facebook y las fotos antiguas. Ahí voy a cachar el tiro. No, pero yo también tengo mi colección de discos, pero por lo mismo, porque habían, no sé, habían discos especiales que tenían como doble disco y cosas así. Y en vez de reproducirlo, bueno, en esa época no usaba Spotify, tenía un computador antiguo donde podía meter discos, porque no tenía radio. Así que ese era como mi medio para poder escuchar los discos. En las ediciones especiales justifico el tema de coleccionar. Sí. ¿Por qué? Porque, no sé, por ejemplo, yo tengo el Final Fantasy Remake, el 7, con la colección de edición, que es una caja bonita, metálica. Pero vale más caro, sí. Vale más caro. Pero también es, además de ser el juego, es un adorno. Pero cuando es la edición estándar, digital, instantáneamente. No, yo colecciono la cajita tradicional nomás, porque si no, mucho la diferencia de precio. Porque colecciono muchas cosas además. Tengo más de 100 Pops. Sí. Más de 100. Confirmo. Confirmo. Su colección de Pops es muy linda. Es muy linda. Colección de tazones, de bolas de nieve. Ay, la colección de Pokémon quiere tener todas las figuras de Pokémon. Quiero tener todos los Pokémon versión figuras. Sí. En los juegos no completo nunca la Pokédex. Elijo los 6 antes de confirmar el juego, porque me da pena la idea de tenerlo en caja, porque lo siento como animalitos virtuales. Pero física la puedo tener entera. Tengo un mueble con... Free Pokémon. Free Pokémon. Free Pokémon. Lo de las Pops. También llevo más de 100 figuras de Pokémon. Pero Pokémon me la pone difícil y saca demasiado. Sí, saca. Ya llevamos como cuántos. Ya como 800. Ya pasaron los 900. No, imposible. Imposible. Todo se puede en esta vida. Con fe, confianza y polvo de nada. Bueno, y quería preguntarle a todos, a los 5, ¿qué juegos han jugado en esta pandemia? ¿Y qué juegos están jugando actualmente? ¿Puedo activo contigo, Miki? Ya, sí. Yo creo que lo que estaba más pegado fue con el Fortnite. Me pasó que como que antes yo no era mucho de juegos online. De hecho, me pasa mucho que yo jugaba fighting para jugar como con la máquina, por decirlo. Porque nunca fui muy de compartir con gente que no conozco. Me daba miedo, me daba nervios. Y como que yo no crecí con eso. Entonces, más vieja uno. Lo que a mí me gustaba el fighting, yo jugaba mi Soul Calibur. Tranquilita, me decía, nadie lo pesca mucho. Mi juego favorito. Entonces, yo ahí pegaba con Soul Calibur. Pero me pasó en la pandemia, que obviamente no podía ver a mis amigas, a mis amigos. Y fue como, ya, ¿qué hacemos? Aparte de que veíamos series a través de Zoom. Era como nuestro lugar de reunión. Pero empezó que con el Fortnite dijimos, ya, ¿qué tanta cuestión empezamos a jugar? Y al final era que entre que estábamos jugando, estábamos pelando, todo. Entonces, nos quedamos pegadas. Y ya, vamos a matar a este. Oye, pero supiste que era él. A no sé cuánto hizo, no sé qué cosa. Entonces, entre que estáis matando. ¡Ay, me mataron! Y es como, no sé qué. Entonces, ahí pasaba mucho. La mataste. La mataste. La mataste. Respire, respire, respire. Así que Fortnite. Fortnite ha sido mi mejor comp... Ay, pero qué sé. Hasta hablan de las esas. ¿Y es el que está también jugando actualmente? ¿Cómo? ¿El que está jugando actualmente también es ese? Fortnite, sí. Todo el rato pegadísima. Vamos, vale. Es que mi respuesta es muy simple. Espérate la misma. Espérate la misma. Es que este juego salió justo como... La misma época, nos fuimos a cuarentena y como tres o una semana después salió este juego y fue como, oh, este es un juego que quería jugar siempre. Ya a Demo le tengo la Switch, tengo online. Animal Crossing. Ah, todos están con eso. Pero bien. Es muy buen juego. Es más encima hace poco, sí, por la semana pasada salió la nueva actualización que muchos jugadores de Animal Crossing, incluyéndome, reiniciamos el juego para poder como incluir todas las cosas que tiene el... Pero es lindo. Hoy hasta protestas se hicieron ahí. Sí, protestas, graduaciones. Gradaciones. Las graduaciones fueron como lo mejor. Es que es un juego súper... Además de ser un juego totalmente relajante y bonito, todo... Hasta la música te relaja, como que tiene esa aura de... Bueno, el programa siempre habla de Animal Crossing, así que... Confirmo, no. Animal Crossing, Hamilton y... ¿Qué otra cosa también habla? Y musicales en general. Musicales en general, es como son mis tópicos en el programa. ¿Y actualmente que estás jugando Animal Crossing? Sí, pero si salgo... Te estoy diciendo que... La actualización. El que te preste no lo estáis jugando. ¿Y los Sims? Tengo Drift, po. Había empezado a jugar Mario Odyssey, que se lo... Fue más... Muy bueno. Fue más como, oye, ¿puedo sacarte un juego? Muy bueno. Y le saqué el Mario Odyssey, pero el problema de la Switch, que los que jugamos Switch cachamos, tengo Drift, así que me cuesta mucho jugar. Hay una empresa china que en dos semanas te manda los análogos, YouTube, cómo arreglarlo, y se soluciona el problema. Nintendo Chile, gratis. Sí, también. Yo he tenido dos veces problemas de Drift, la única lata que está en Quilicura, que queda un poco lejos. Ese es el problema. Yo hasta hace como un año llevo con Drift y cada vez peor y... El pique es la única lata. Es ese, eso. ¿Puedo decir la página? Sí, por supuesto. Bueno, en el Express, por cinco lugas compré los dos análogos, las herramientas, y un video en YouTube de un españolísimo que me decía, así habrá hecho el control. Me demoré 20 minutos, también soy medio tronco con las manos. Sí, eso te voy a preguntar, porque yo soy mala para las manualidades. Sí, igual. Pésimo, tenía mucho miedo. Y se puede, con paciencia, obviamente el del video lo hace en tres minutos. Yo me demoré media hora, muy tranquilo. Después si nos podéis mandar a todo. Ni un problema, ni un problema. A mí me da miedo, de verdad. Es una muy buena solución. Muy buena solución. Yo me dijeron lo mismo, pero yo no, porque mi Switch es mi bebé. Literal, mi primera consola de la vida la tuve a los 20 años y fue la Switch. Y luego, 8bitdo, tiene controles alternativos, pero de muy buena calidad y que no son tan caros como el Pro Controller, que, bueno, ya sabemos, lo llevan. Es carísimo. Pero no, así que Animal Crossing ha sido mi relajo. Estoy guardando plata para comprarme el DLC porque fue el primer Animal Crossing con DLC que se ve bacán, así que... Estamos en la era de los DLC. Estamos en la era de los DLC, pero lo bueno es que este salió baratito, ¿no? Es como, no sé, por ejemplo, otro juego que jugaba antes, ahora ya no tanto, Los Sims, que es un juego que tengo como más de 1250 horas jugando. Ahí los DLC te salen como 50 lucas, más que el juego original, así que no. Bueno, sí, es verdad, en su momento, bueno, datos gigantes de contar qué juego estoy jugando, fui muy anti-DLC cuando recién salieron, no me gustaba como concepto, pero ahora es como, ya déjame un DLC, igual todavía bueno. Aunque sí, me sigue sin gustar cuando antes de que salga el juego ya los anuncian, se siente como mal. Sí, es verdad. De hecho, pasó muchas veces que se cachaban el código del juego que estaba el personaje o la tapa escondida. En Pokémon como se filtra todo, siempre se muestran como los Pokémon que van a ir en eventos. Eso es horrible, eso es horrible, es muy feo. Bueno, yo personalmente hace poco me terminé, como dije, soy Nintendo de la Total, terminé hace poco el Metroid Dread, que muy bueno, me encantó el aporte del lore, eso sí un poco corto, a mí me duró más que el juego el promedio porque era media torpe en el juego. Los Metroid 2D son mucho más peludos que los 3D, nada que decir. Y ahora me compré hace poco el Mario Party, pero claro, eso es más para jugar con gente, es el Superstar. Qué divertido jugar Mario Party. Y bueno, el Smash lo tengo muy vigente, me gusta practicar Smash, sobre todo que hace poco salió Zora, el último DLC. Pero bueno, al igual que la Mickey, soy más de jugar juegos de una persona porque lo que más me gusta de un juego es el lore y siento que a veces los juegos multijugados no lo tienen. Estoy esperando el remake de Diamantipel el otro viernes, Datofic, trataré de comprarme el mismo día. Hacer una review sin spoilers. Hacer una review sin spoilers. Y bueno, no olvidemos los otros medios como el teléfono. Hay tres juegos que juego todos los días sagrados en el teléfono en la mañana antes de levantarme de la cama que uno es el Mario Kart Tour que sé que es el Mario Kart menos querido pero a mí me gusta. Es entretenido, a mí me encantó. Yo dejé de jugar porque sentía que era muy Pay to Win pero es muy bueno. Es muy Pay to Win. Es muy bueno, es entretenido. Bueno, el Pokémon Master que lo encuentro una joya de Pokémon y bueno, Choice que es mi placer culpable porque casi nadie lo conoce de un juego de novelas visuales. Bueno, como dato freak, Nintendo se había retirado de la industria de los videojuegos pero sacaron Pigmin Blue hace poco que es un Pokémon Go pero con Pigmin que en verdad era un juego muy para relajarse como salir a dejar un rastro de flores detrás tuyo. Qué bonito. Es un juego para relajarse. Datos freak. Muy bien. Yo en pandemia gracias a Epic Games por regalarme GTA V lo disfruté mucho lo disfruté mucho y lo que quiero volver a jugarlo y antes de la pandemia me había comprado el Minecraft y lo jugué con unos amigos un tiempo me gusta, lo admito no voy a tapar la cara en eso y lo sigo jugando a día de hoy y creo que lo paso bien porque es un sandbox tenía la libertad de hacer todo con motos obviamente te da mucho más libertad pero no sé lo paso muy bien jugando esa cuestión. A mí también me gusta un buen juego. A mí ahora empecé a jugarlo también. Es que si te criaran con Lego te acostumbraste yo en el colegio lo jugaba pero lo jugaba en modo creativo porque me encantaba recrear cosas era relajante. O sea yo construyo harto pero me gusta yo también recrear el castillo Disney. No yo me hago cargo de los animalitos nomás yo soy muy mala jugando así que no sé recolecto chanchitos vacas ovejitas saco lana espada con fuego no tenéis que tener una granja no por la idea es tener la granja las granjas se ven bonitas las vacas son muy tiernas yo voy a dividir por plataforma celular no juego nada nunca he jugado nada ni Pokémon Go estoy muy viejo o sea jugué Pokémon Go durante el boom durante el boom después de G ahora multiplayer que son mis dosis diarias cuando tomo desayuno jugando League of Legends So Rock el League Fortnite con mi bolola single player en PC estoy jugando el Ori el Ori 2 en Switch estoy jugando el Hades en Playstation 4 estoy jugando el Spiderman y en Lambernic que es una consola con emulador estoy jugando un clásico que es Mario RPG que nunca lo jugué y maravilloso a mí en general no me gusta ni repetirme ni juegos ni películas porque ya sé lo que va a pasar pero el Mario RPG lo he jugado tres veces es una joya es una joya que envejeció muy bien además son estos juegos que uno pueda jugar 25 años después de que salieron y lo sientes como si hubiese salido aún me duele que Gino no llegara a Smash no pero hoy ese juego es muy bueno me acuerdo que yo el PC que tengo ahora que es como un notebook gamer todos me dicen no descárgate este juego no es que tu computador tiene la capacidad para esto un emulador para jugar Mario RPG lo primero lo primero no sabía que lo jugaste también si te conté hasta a ti te pregunté que emulador usar para poder jugarlo puede ser como millones de años puede ser mucho tiempo los modadores me ayudan son lo mejor si no fuera por eso no hubiera jugado el Pokémon Rojo y lo jugaba como 5 eso ya es una maravilla se me olvidó mencionar que también estoy jugando el PokéLol Pokémon Unite oh también es buena pero sabes que disminuí la cantidad de horas porque estaba tan enfocada en llegar a clase máster que no me queda tiempo para nada más y eso me encuentro igual difícil equilibrar el tiempo para jugar si quieres ser profesional y a la vez hacer otras cosas trabajar estudiar lo que sea a mí no me dio así que como que lo fui de a poquito una partida de la semana lo bueno del Pokémon Unite es que siento que es el primer MOBA que es capaz de acercarse al público casual he pasado por Dota que de hecho dejé de jugar Dota jugué como 1500 horas y siempre fui hediondo de malo muy malo pasé a jugar LoL que es mucho más simple pero aún así es lejano con la gente de hecho cuando hacíamos con la Mickey una sección Data Gamer y mostrábamos jugadas buenas de LoL yo las entendía perfectamente porque entiendo cómo funciona el juego pero la persona que estaba en la casa no comprendía porque no conocen los conceptos en cambio Pokémon Unite al ser personajes que conoce todo el mundo es súper simple el juego es meter las bolitas en 10 minutos y gana el que mete las bolitas solo en caso de que no lo has hecho nunca ni por si acaso te metas a un grupo de Pokémon Unite en alguna red social es muy tóxico no lo hagas no lo hagas pero de general pasa eso hay fandom peores que otros ninguno bueno ninguno bueno es un tema recurrente pero siempre que sale la palabra fandom sale el odio del lado yo participo en todos los fandoms no yo en el celular juego el Power Rangers Battle of the Grid donde son puros viejos así como 30 40 años y se sacan los pelos porque Kimberly salió con pata y no salió con short nomás y yo así que les pasa déjenla si quieren estar no es terrible de verdad siento que en todos los foros cuando se mete o los grupos en Facebook porque hay muchos grupos en Facebook donde tú compartes de juego cosas terminan peleas pero es que eso el anonimato produce eso porque cuando uno de la época de los foros estaba hablando de los inicios de los 2000 también es lo mismo mucha mucho odio mucha pelea mucha confrontación pero cuando venía la junta del foro todos se amaban toda alegría todo paz y amor es que te estaba gustando detrás de un PC pues no estamos así no nos vamos a agarrar a combo no va a pasar nada pero igual pasó que se agarraron a combo a vio por lo menos participaba y si tu dancer punto CL el primer foro que participé y moderé y después se agarraron a combo varias veces así que traspasó en ese tiempo en las pantallas a mí por ejemplo lo que decía del Pokémon Unite como la simplicidad a mí con el LOL me pasó que no quise nunca jugar por el tema de la comunidad yo conozco gente que juega LOL pero tú juega LOL no me cayó mal agradezco gracias la Vale ha jugado LOL no me cae mal pero el tema es que cuando yo entré a la U fue como entré a la U y de la mano estoy estudiando informática entonces del lado entró el LOL y conocer a la comunidad en vivo fue como no quiero meterme en este mundo por favor no quiero entrar ¿lo conociste en la U? el colegio todo juega pero para mí era escuchar como jugamos LOL pero yo tengo al lado hablando no es que me ganquearon en la web hablábamos del colegio pero es más piola en tu curso no es más piola el colegio es más piola en la web era todo todo el día el de sale el laboratorio conectaban en el internet y jugaban hay una opción que es maravillosa que ojalá que estés en la vida real que es el mute todos los juegos multiplayer que tienen chat todos sea Rockleague Counter Strike LOL yo la partida comienza Slash Mute All y no quiero leer nada de lo que me dicen te banco no tengo que ver ningún chat es que por ejemplo en Unite igual necesitas comunicarte con tu equipo sí pero es que eso es increíble anda para allá para allá y chao que involucra comunicarte con tu equipo puede ser me ha pasado muchas veces yo sola contra tres mientras arriba hay dos que no se la pueden contra los otros dos y es como hola necesito ayuda uno contra tres no yo creo que la diferencia al menos el Pokémon Unite la diferencia entre no sé el LOL que son dos juegos que he jugado el Pokémon Unite como que si cada uno está en su línea puede funcionar todo muy bien pero el problema es que se reparten mal pero si al principio yo voy al botón pero no lo respetan esa es otra cosa yo le pongo voy a botón siempre o armar tu propio equipo eso al final es lo que terminé haciendo para mí es lo más fácil más que te hablen porque después te agregan después no se quedan prefiero jugar con la gente que conozco pero online eso para mí fue mi forma segura de jugar porque no me sentía cómoda con gente que no conozco o por ejemplo jugar juegos de impostores que me gustan como la mongas y que nadie hable es como mi papá sabe es como oye tenemos que elegir a alguien para votar y nadie habla y hay incluso algunos juegos que también como el Pokémon Unite tienen mensajes prediseñados que son muy positivos pero por ejemplo en el Rocket League hay uno que es el clásico que es el del troleo que es el buena salvada que obviamente no lo ponen cuando hay una buena salvada sino que cuando te equivocas y spamean buena salvada buena salvada buena salvada buena salvada entonces usan hasta los mensajes prediseñados para ser tóxicos como en el Hearthstone te acordás si yo jugué Hearthstone por 8 años me rendí en diciembre el año pasado lo máximo que llegué fue a rango 5 lo cual no es malo pero nunca llegué a leyenda así que ya me rendí con ese discurso a mí yo también jugaba pero los juegos online siempre los jugaba como casual entonces nunca van son el Warzone por ejemplo pasa eso que a mí no me gusta que al final te dan como 3 segundos para que tú le podáis decir algo cuando te matan o matáis a alguien y siempre es como y puro garabato entonces esa cuestión del Warzone por ejemplo yo me daba nervio de hecho cuando yo jugaba ellos jugando con amigos pero ellos les decían garabato a los que mataban o los mataban yo así como ya pero no les digáis eso como que me da me da nervio me da cosas que te den ese espacio como para comunicarte con el enemigo me da mucho nervio pero puede ser también una cuestión generacional yo insisto siempre con eso que como para mí de verdad es complejo así como ir a insultarme encima allá a alguien que no conozco e insultarlo porque me mató en un juego no en el área que trabajamos con la micia y también hay muchos que juegan que son considerablemente más jóvenes que nosotros y muchas veces me ha pasado cuando estamos jugando juntos y me dicen ya lo voy a agarrar una putea y yo como que ganas que ganas con putear no porque esto por esto otro te suma algo te suma algo no aunque libera hay endorfinas pero hace 10 años atrás yo era exactamente igual ahora uno va entendiendo que no sirve de nada calentarse no porque además está pasando llegar al otro también yo voy a ser muy sincera porque dejé el LOL porque varias veces terminé llorando así que es terrible dato freak del LOL está Arkane ahora en Netflix es maravillosa me vi el primer capítulo y fue como wow de hecho es la serie de Netflix con mejor calificación en IMDB este año es espectacular a nivel de guion de animación más allá de que juegue de hecho la vi con mi parola que no juega y también le encantó es muy buena es que es una serie que además está hecha para los fans y para la gente que no ha visto LOL ni cancha nada del LOL porque te explican una parte del LOL así que no es muy buena lo que tiene que apuntar cualquier serie o película le inspiran algo porque el fandom ya lo tienes comprado ya lo va a ver la idea es que la demás gente también lo vea y Arkane lo logró además que ya nos dieron como un preview de lo que iba a hacer con el video de Majin Dragons así que espectacular bueno de hecho las producciones de animación de LOL que normalmente las tiran para los mundiales que hacen videos así increíbles llevan por lo menos unos 5 años siendo muy muy bien elaboradas y Arkane finalmente lo que llega a ser es la cúspide de toda esta serie de videos musicales y hoy en día por una serie que está muy muy bien ejecutada muy muy buena bueno quería preguntarles que torneos han transmitido por eSports tengo entendido que eSports han transmitido por TNT perdón tengo entendido que FIFA Rock Elite y Mortal Kombat si no me equivoco si 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 claro cuando empezaron el año pasado era CDF todavía cuando era CDF todavía el año pasado medial de año pero para un año o un poco menos año y medio año y medio igual en nuestro ahorrar la cultura stream por encontrar todos los capítulos el 15 cumplimos nuestro primer aniversario pueden ver el Q&A el Q&A sí no empezamos a ver donde ahí también se ve a la Cata salud a la Cata gracias por ayudarnos con la la otra la otra persona del equipo la casa noticia está detrás no está no está con nosotros pero ella también es parte del equipo así que me manda noticias ahí para que publique ella es la que nos ayuda con administrar la página salud a la Cata salud a la Cata también sí entonces también empezó el año pasado el año pasado mitad de año año y medio hicimos ahí el piloto estuvimos con Seba en ese tiempo y con Cristian Basaure fuimos los que hicimos el piloto y fue muy loco porque el Basa por ejemplo que fue jugador de fútbol ahora que uno de los comentaristas más reconocían no tenía idea de juegos entonces antes de eso me tuvo como un video llamada así pero explícame pero es que qué hago pero es que no sé qué ya y les dice vos comenta vos dale y bueno la bacán fue que en ese tiempo con Basa Basa es súper estudioso entonces fue yo le mandé léete esto léete esto otro mírate esto mírate esto otro y en tres tiempos lo tenía dominado entonces fue súper bacán porque al final nunca habíamos trabajado en un programa ninguno ni yo con Basa ni con Seba a pesar que no habíamos encontrado en eventos pero se dio una dinámica súper bacán y creo yo que eso también convenció a la gente del canal de continuar con esto y ahora no pues nos ha ido súper bien de hecho el torneo de FIFA lo hicimos ahí en Brasil en Argentina Chile y el resto de Latinoamérica para después tener un gran campeón que fue el brasileño Lucas Migueles que era un capo seco e imbatible ese hombre es qué onda de verdad todos estábamos así como cómo juega así cómo lo hace lo hicimos de una forma en que fuese lo que hablábamos al principio fácil no sé si fácil pero más simple de dirigir para la gente empezamos haciendo torneos de FIFA porque el FIFA es fútbol y el fútbol todo el mundo lo entiende la gran mayoría del público casual juega a FIFA entonces pueden digerirlo de mejor manera y de a poquito nos fuimos adaptando una buena conexión igual se transmitían y éramos el canal del fútbol en ese tiempo después saltamos al Rocket que el Rocket igual el Mortal tiene razón Mortal Kombat que también es un juego que lleva el primero salió en el 92 ya son muchos años conocido a todo el mundo también tuvo muy buena muy buena acogida después el Rocket quizás puede ser un poco más chocante a forma de ver pero es súper fácil de entender son tres contra tres autos y tienen que meter el gol finalmente el Rocket del más reciente de esos tres partir del 2015 ya tenía igual harto auge súper bien siento que mezcla dos estilos de juego que son súper populares de por sí bueno lo que hablábamos antes de venir acá bueno antes como hace tres días el tema de los autos auto y fútbol como que esa era la broma como el machirulo el juego machirulo auto y juego no pero sí obviamente ¿tienen muchas mujeres jugadoras? no sí es un chiste como la mezcla chistosa porque por ejemplo yo también le decía a los chiquillos me encanta en Twitch uno de los juegos que harto veo es Rocket League porque es muy entretenido de ver es dinámico es muy dinámico además que es una mezcla que no te lo esperabas el tipo de auto también el tema de los autos también que creo que es lo que apunta al tema de los juegos de carrera en general más que la carrera en sí son los autos que son bonitos son de tal marca o se pueden personalizar todos los juegos nos venden el cosmético es la cuestión por eso como que el Rocket League mezcla estos dos juegos porque el FIFA también es un juego como muy muy cotizado la gente todavía lo juega tengo entendido que eres muy fan de FIFA o me equivoco me gusta mucho no me mata me encanta porque ha sido quizá el juego que más años he jugado tenía dos preguntas sobre eso pero adelante feliz de responderla pero aportando un poquito al tema del Rocket también conecta mucho con la cultura pop Batman de la verdad esta semana esta semana está el Ecto One de los Casas Fantasmas entonces eso es súper entendido vamos a los Casas Fantasmas y va a ser la nueva película bueno es por eso la conexión de la Rápido y Furioso es fácil de jugar Rápido y Furioso también hasta el Rayo McQueen volver al futuro el Rayo McQueen cuando uno entra a los posts de Instagram siempre viene el Rayo McQueen y es uno de los más pedidos yo creo que va a aparecer ojalá Disney mira si Disney ya colaboró con Nintendo y lo que es súper bonito también por parte del público chileno es que por ejemplo el Kun Agüero que es uno de los deportistas que más se ha metido en el tema de los esports oye que está complicado salud ahora le mandamos saludos saludos Kun saludos Kun que fundó su club que en Valorant le ha ido espectacular va a participar en el mundial de fin de año y además ahora armó su equipo de Rocket League que son tres chilenos que estuvieron en nuestro torneo de Rocket League el Pan el Robla y Artesi que fueron tres jugadores que brillaban en pantalla y que hoy son parte del equipo Racepool que lo entrevistamos también alguna vez hoy entró en Complexity Gaming que es un equipo norteamericano con dos argentinos entonces además hay una conexión con Chile que lo hace una comunidad más rica aún y que poquito a poquito ha ido creciendo y eso es lindo de ver y es lindo destacar lo que dice Seba que de repente nos pasa que los jugadores llegan sin equipo de esports a nuestro programa y nosotros siempre tiramos la talla ojo los veedores está sin equipo está sin equipo y efectivamente ha pasado que después de participar en nuestras competencias los llaman y se transforman en jugadores contratados por un equipo profesional y eso yo creo que para nosotros es como así como que el ciclo se completa y el hijo creció y está en la universidad entre medio hemos estado en el curso de un torneo y un día Juanito mientras Juanito llega con polera normal y en el capítulo siguiente tienen su camiseta de esports es que además ahora claro están los equipos hay coaching coaches hay psicólogos deportivos nutricionistas hay todo un equipo detrás que también es muy interesante saber que cuando eres un profesional te tratan como un profesional o sea no es solo jugar un montón de horas es tener estrategia es estudiar al rival es ver distintas técnicas de juegos trabajar en equipo estar mentalmente también bien y hay espacios para ir como comillas gimnasios donde te tienen todas las instalaciones para que tú vayas las gaming house eso es las gaming house sí o sea ahora por pandemia no se ha podido mucho eso de hecho muchos se tuvieron que cerrar pero de a poquito están volviendo sí poquito siempre lo que decía la Miki como en su totalidad al final eso es un deporte o sea es lo mismo hacer los futbolistas los basquetbolistas y bueno qué bueno que se repita en el esport y que se puede replicar para el futuro finalmente los mismos que se quejaban de que el ajedrez no era un deporte son los mismos que hoy en día uno no puede convencer a todo el mundo un gambito de damas ah pero ayudó harto gambito de damas sí muy buena serie y qué preciosa Anya Taylor-Joy qué mujer más linda bueno te tengo dos preguntas de FIFA adelante la primera si no me equivoco porque creo haberle hecho un posto a cultura stream se viene un cambio importante en la franquicia si no me equivoco va a cambiar de nombre como que ya no va a tener el respaldo de la FIFA yo creo que era algo que se veía venir voy a ser un poco crítico la verdad FIFA a nivel competitivo en los últimos años ha sido un juego exageradamente pay to win muy el formato competitivo que se utiliza en el FIFA que no es el mismo que utilizamos nosotros es el Ultimate Team que es un juego donde uno compra sobres en los sobres te salen cartas y obviamente las mejores cartas terminan generando mejores equipos para poder tener un equipo competitivo 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 que es entrar a la competencia semanal de esa competencia semanal se pasa a una clasificación y después uno puede llegar cualquier persona chuta disculpa cualquier persona en su casa puede llegar a los torneos mundiales de FIFA cualquiera pero para poder llegar a esas clasificaciones altas tienes que tener un equipo que sea competitivo para tener un equipo que sea competitivo tienes que invertir mucha mucha plata claro porque más práctica que tengáis los jugadores tienen su estatus y ahí está la otra cosa que viene del juego más allá de que sea con la habilidad entonces esa aleatoriedad un poco del juego es la que yo encuentro que empezó a pesar que empezó a afectar a la comunidad y probablemente la FIFA algo por ahí debería haber visto como está generando quizás algunos anticuerpos hoy en día están apareciendo sagas nuevas se vienen nuevos títulos de fútbol que vienen a pelearle y que podrían bajar del cetro a un juego que lleva 12 años consecutivos yo me estoy hablando hace muchos años atrás año 97 98 cuando Chile clasificó al mundial de Francia 98 en esos tiempos jugaba a FIFA después pasé al Win 11 mucha gente pasó a Win 11 y durante el año 2000 y el 2008 Win 11 era el juego de jugar nadie jugaba a FIFA tú decías yo juego a FIFA ¿y por qué? ¿por qué juega esa hueá? como que nadie nadie lo pesca y después cuando llega la generación de la 360 y del Play 3 la gente empieza a convencerse y se vuelve al FIFA y se olvidan del PES hoy en día el PES tiene una comunidad importante y fútbol pero es menos de FIFA y fútbol sí salió con mucho y ahora siento que con este con este tipo de cambios con esta pérdida del nombre y lo mismo que comentaba el competitivo puede ser que vuelva a haber una vuelta de tuerca y sea otro el que tome la aposta en los juegos de fútbol que yo siento ya van a seguir siendo parte importante de los esports porque que metan a los supercampeones mejor como decían hace un rato las canchas kilométricas lo ñoño está siendo cada vez más pop más moda Funko Pop es el ejemplo máximo de eso y que ahora ya está calzoncillo en el retail yo ya cuando vi calzones y calzoncillos ya porque se popularizó hasta en H&M una vez vi calzones de Spiderman mis calzones de Pac-Man son de H&M ¿viste? si los churrines hablan mucho de la gente no hay que ver pero ese tema para otro día para otra hora para otra hora yo siento que este cambio llama un poco a eso a que va a ser otro el que va a tomar la apuesta el próximo año para ser el líder en el fútbol virtual la segunda pregunta esta más pregunta muy para los loles lo descubriría si alzame y conoce la maldición del FIFA ¿cuál? la de las portadas sí con Kaká pasó la lesión terrible llegó al Real Madrid espectacular en el Milan lo había ganado todo Champions llega al Real Madrid como la máxima estrella se lesiona con con Royce parece que también pasó algo similar con Mbappé no con Mbappé va a ser ahora se supone que sale para el 2022 Mbappé pero estuvo pasó estuvo en la portada del de ahora y en la portada anterior también y también tuvo algunos problemas físicos estaba que se iba al PSG hubo algo nuevo Cristiano Ronaldo ¿qué me pasó? Cristiano Ronaldo en algún momento aparecía con la camiseta del Real Madrid se especulaba que iba a cambiar de equipo con Neymar creo que también con Neymar fue un problema más delicado y fue una acusación de abuso que también tuvieron que sacarlo de la portada han habido varios problemas con la portada del FIFA con la portada también del juego de fútbol americano hay un juego de fútbol americano ese es muy curioso o sea no sean portadas este era más frágico porque no solo incluía lesiones también incluía como muertes también así como jugadores que fallecieron no me acuerdo exactamente el nombre del juego pero era uno de fútbol americano muy parecido al ese sin entrar en como en especulaciones creo que es una coincidencia muy terrible y bueno sobre el otro torneo que están tramitiendo ahora si no me equivoco el de Mortal Kombat ¿cómo va el torneo? ¿quién creen que va a ganar? oye es que ahí pueden pasar tantas cosas yo siento que no sé si a ti se va a te pasa para mí son dos horas y media transmisión que para mí en mi cabeza duran 10 minutos es un juego que creo yo que uno ha crecido con el literalmente o sea desde el Mortal 1 y yo decía la primera vez que jugué haciendo un arcade en la playa porque así lo conocí onda en el Tavo que había no sé si se acuerdan pero es que había el centro del Tavo era muy bacán yo siempre amaba eso porque estaban en las cuatro esquinas de la plaza distintos arcades y ahí estaban los jóvenes y tú así como que te querías ir grande tenías 6, 7 años y tú te querías ir grande porque estaban ahí los grandes y claro y de ahí que tú jugabas ahí con Keino ahí tratando de achuntarle todo hasta lo que se transformó ahora que en ese tiempo eran actores reales que también fue toda una revolución lo que hizo que fue muy polémico que también por todo el chocolate que tiene hasta lo que tenemos ahora que es una verdadera película en pantalla que disfrutamos de lo que se hace que también lo que decía me encanta mucho que sea tan transversal que tengamos gente de 10 y algo gente hasta casi 40 años es súper rico de conversar con ellos de jugar de hablar y el juego verlo siempre es una delicia yo creo que esa es la característica más importante que en la Mortal Kombat que a pesar de que uno no sepa jugar no juegue el juego cinemáticamente como decía la Mickey es hermoso y además a nivel ya más de esports el jugador más novato puede tomar el control y puede hacer no sé está el fatal blow que es apretar los gatillos de atrás nada más que eso y sale una animación hermosa una cinemática pero doy fe de que he ganado y yo no sé jugar Mortal Kombat el típico aprieta todo pero probablemente si te cruzas con un jugador que le dedica tiempo hay una brecha considerable ahí se nota mucho la diferencia porque el juego está muy enfocado en los esports un buen jugador va a reventar al otro pero el jugador con menos experiencia también va a pasar una buena tarde eso que también es muy difícil de lograr poder lograr ese equilibrio entre el pro y el casual pero se nota lo logra pero muy bien igual el Mortal Kombat bueno como alguien que juega mucho ese juego tiene mucho el tema de los combos gente que por eso de repente pasaba al menos cuando yo era más chica y no entendía y cuando nunca vi la lista de movimientos uno apretaba cualquier botón y decía ¿qué hice? como que de repente no sé se tira una voltereta o te tira un ray a mí bueno mi main es Milena bueno en el último sale como DLC así que de repente no sé se tiraba encima o cuando hacía como esta vuelta que hace en el 9 es como cómo lo hice y siento que eso es como la principal gracia es la jugabilidad del Mortal Kombat lo que lo has entretenido al menos desde mi perspectiva además también la evolución que tuvo desde el Mortal Kombat 9 con esta como que se considera bueno muchos fans lo consideramos que es como la mejor película de Mortal Kombat Kai ya que cinematográficamente nos han dado un lore medio raro y la evolución que hemos tenido hasta actualmente el 11 que es muy lindo desgraciadamente bueno yo lo jugué en la Switch así que los gráficos no eran los mejores y me ocupo toda la memoria pero al menos lo jugué pero sí verlo en bueno en otras plataformas es increíble como como lo que decía la Miki como pasamos de estos actores que yo los jugué también en los arcades de la playa grande pesina los arcades de la playa yo me acuerdo mi papá tenía de esos primeros notebooks que eran una cosa gigantesca que le decíamos el chancho porque sonaba súper fuerte como así que literal era como meter el disco y a pesar de jugar muerte de miedo porque me daba miedo me daba mucho miedo el Mortal Kombat cuando chica pero lo jugaba con mi hermana mayor ahora tengo mi sobrino chico le gusta el 9 y tiene como 7 años es como me daba miedo pero el 9 de verdad que tuvo un cambio así súper importante de que la gente como que ya era como ok otro Mortal Kombat sí pero desde el 9 fue como otro Mortal Kombat ahí lo toma Warner entonces ahí cambia todo lo que es muy amigable de esto de cómo hice ese poder también es súper cercano en ese sentido el Mortal Kombat porque si uno aprieta Start tienes todos los movimientos e incluso los puedes dejar puestos en la pantalla para que mientras estás aprendiendo los puedes digitar ahí mismo y la otra gran diferencia que tiene la época de los arcades de la playa donde uno si no tenía el club Nintendo no tenía o el manual del juego no tenía hoy en día tutorial de Liu Kang tutorial de Sub-Zero y aparece el pro de los eSports el múltiple campeón de Mortal Kombat mundial y te dice los poderes hacen así un video de YouTube de 15 minutos que si lo estudié a fondo pero igual están los papeles en nuestro torneo nos ha pasado que uno dice oye están los 32 mejores jugadores de miles que pasaron para poder estar en nuestro torneo que siempre se inscribe de mucha gente igual aparece su papero por ahí sobre todo en las primeras etapas hay algunas peleas un poco disparejas pero además que como dijeron claro el que sabe al novato lo puede como castigar por las cosas que hace pero a ver al novato le quiebran los esquemas porque hace cosas que no te espera no sabes cómo va a jugar no los puedes leer porque obviamente está apretando todo impredecible lo que va a pasar y por eso muchas veces cuando dicen hoy la suerte del principiante y gané y pasaba mucho eso y al final uno de repente se pica yo me pico cuando me gana alguien así como no sabes como ¿por qué eres que ganar? ¿en qué te creí? bueno por temas de tiempo quería hacer un speedrun de las tres preguntas que quería preguntar la primera es como ¿en qué esport ha destacado Chile? sé que ha destacado en Super Smash tuvimos a cero campeón millones de años delicados no hablemos de su solo dicho pero hablemos solo de sus logros el logro deportivo ¿en qué logros deportivos ha tenido Chile? el logro deportivo en general bueno el que comentábamos hace un rato el de Crembo River que ganó Marvel vs Capcom el Nico Rubilar que juega Gran Turismo también ha ganado competencias internacionales hace años que no tenemos un buen representante de FIFA en Chile pero Lima Clan desde que tenía 12 años hasta los 25 representó a Chile un montón de veces conoció el mundo gracias al FIFA hoy en día Race Bull que está en Complexity Gaming que es de Rocket League en Just Dance también tuvimos campeona que es súper importante Just Dance de repente a lo mejor la gente se le olvida pero también es algo una competencia muy importante Pedro que es de Atacama viajó a París a representarnos le fue muy bien y en el caso de Taina que también es jugadora de Just Dance ahora fue el mundial lamentablemente por pandemia tuvo que ser virtual recién ahora está disfrutando su premio y pudo viajar a Brasil salió campeona americana de Just Dance y es primera vez que una chilena ganaba así que tenemos como hartos y en distintas gamas que eso me parece muy interesante para la gente que piensa que tiene que ser como con cosas físicas el Just Dance es el medio cardio o sea por favor Rasputin Rasputin en la playa en la playa pero se ve popi popi para Switch Boxing Fitness y el Ring Fit son bastante buenos también y en Crew que es el equipo de Boroughan que va a estar en el mundial de Berlín también si bien es un equipo argentino hay harto chileno penúltima pregunta ¿qué próximos SISPOS van a transmitir por TNT Sports? ¿podemos decirse o no? si no se puede no importa si no el jefe nos está viendo en este momento y nos corta hay muchas sorpresas mira lo importante hay eSports para rato en TNT Sports 2022 se viene con todo Heavy Metal Hardcore y la última pregunta de la noche es una ronda de preguntas para los 5 una ronda de preguntas triple ¿cuál fue su primer juego? ¿cuál es su juego favorito? ¿cuál es su eSport favorito? y sé que han participado en un eSport partimos contigo mi primer juego Chuta Montezuma Atari 800XL la segunda ¿cuál era? ¿juego favorito? juego favorito voy a ser un poco reciente con Tsushima creo que de la generación anterior es lejos el mejor ¿eSport favorito? eSport favorito hoy en día estoy siguiendo mucho mucho Rocket League ¿y has participado en algún torneo? sí pero más joven ya no ya me retiré pero desde los 10 años hasta por lo menos los 25 cuando ya empecé a trabajar más duro en esto sí participaba mucho en Winning Eleven jugué mucho a lo del competitivo con Mr. Poroto Mr. Poroto era una leyenda en el FIFA ahí se las dejo gané algunos torneitos cuando cuando no se llamaba eSport cuando estaban solamente torneos de comunidad los tarreos en los últimos años ya por temas de tiempo como decían delante no 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 me seguió como en el juego competitivo me he dedicado más a comunicar que a participar pero pero sí durante muchos años y en algún momento también llegué a soñar con ser un pro pero ya se me había pasado pero eres pro del casteo Sebastián es el mejor el mejor cuando iba a llenar gracias pensé que venía la ronda ahora ya el primero es que yo no recuerdo yo en mi casa sé que había un Atari y había un juego de un pollito que yo nunca he sabido qué era pero era un pollito que no subía bajaba pollito 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 el corre caminos puede ser no era un pollito pero el corre caminos corría el corre caminos no porque era un pollo que subía bajaba subía bajaba pollito pero el que más yo recuerdo si de haber jugado primero era con mi prima que tenía en verdad era pirateado pero tenía el Nintendo jugábamos el Contra todo el día yo sé que perdíamos todo el rato porque Contra es un juego que yo ahora yo no puedo pasar ni la primera etapa es un juego demasiado difícil pero el Contra son de los primeros juegos que yo tengo ahí como en el corazón igual que el Killer Instinct ¿qué ha venido después? es un juego favorito a día de hoy ah el Soul Calibur es mi juego favorito de toda la vida creo que desde el Soul Edge que es cuando empezó es un juego tan hermoso fue el primero que también empezó a jugar en 3D y el primero en tener un opening y eso para mí también marca mucho la diferencia de tener ahí la historia de los personajes de tener una intro la música del Soul Calibur siempre es una delicia escucharla así cuando no tienen nada que hacer ponga usted OST Soul Calibur y lo deja de fondo y queda maravilloso y juego esports favorito esports favorito que sigas es que a ver que siga Just Dance debería ser mi embajadora de Just Dance saludos ahí Just Dance Latinoamérica sí embajadora somos 3 yo estoy orgullosa de eso somos chilena y argentina y México que somos las 3 embajadoras de Just Dance haciendo hartas cosas y eso es muy interesante y Fortnite también que pucha soy demasiado adicta ahora tengo que ir a comprar a Fenix que no la he comprado esta semana va el diciendo tengo pavos pero siguen saliendo y qué más si he participado en torneos cuando nunca me ha gustado participar en torneos me da mucho miedo pero sí participé en torneos de para para y alcancé a sacar ahí tercer lugar alguna vez saqué y cuarto lugar ahí de tech para y de para para saqué tercer lugar en su tiempo y la última vez que el 0 de Castillo estuve en Fortnite no fue pésimo perdido la primera ronda hice el ridículo básicamente de la bebida naranja de la bebida naranja ahora juego mejor pero igual soy pésima pero juego todos los días pero soy pésima te entiendo bueno nosotros 3 por tema de tiempo podemos responderlo en otra ocasión en otra ocasión lo vamos a responder en el próximo capítulo en el próximo capítulo muchas gracias primero que nada a ustedes dos por venir gracias a ustedes gracias por venir se pasó bien se pasó bien se pasó bien muchas gracias a todos los que nos sintonizaron esperamos que nos sigan sintonizando les recordamos por favor seguirnos en arroba cultura stream se agradece bueno acá abajito está ahí ahí abajo ahí abajo ahí abajo noticias todos los días además está el link a todos los capítulos a todos los capítulos también cada seguidor cada like todo se agradece todo suma así que eso esperamos vernos la próxima semana y bueno como dato freak ya que bueno somos un programa bien LGBT quería recordar que mañana vuelve la marcha LGBT después de mucho tiempo me encanta los que vayan obviamente como siempre hemos dicho en todos los programas cuídense eviten aglomeraciones usen mascarillas una marcha harta hidratación harta hidratación porque va a hacer calor así que cuídense harto y eso que bueno que los esports también están apostando harto en la inclusión y ojalá haya más cada día más equipos hay ojalá mixtos o sea apostar algún día que todos puedan estar todos todas todas puedan participar bueno en una de las últimas finales en Brasil de Mortal Kombat una mujer llegó a la final sí así que eso y Free Britney que ya viene la audiencia ¿verdad? Free Britney así que eso muchas gracias por venir y muchas gracias al público por sintonizarnos nos vemos la próxima semana cambio y fuera Música Música e Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.